El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe Y al gran patio estaban expuestas todas las riquezas del rey Joyas, relojes, alfombras, muebles, coches En medio del patio un gran trono desde el cual el rey examinaba a sus súbditos En sus ojos brillaba la avaricia de toda la gente Mientras admiraba y se asombraba como corrían, se empujaban, se maltrataban para acoger aquellas riquezas Una anciana se acercó al trono del rey y le preguntó ¿Es verdad, majestad, que puedo elegir lo que quiera, lo que quiera de lo que estoy viendo acá? Sí, puedes elegir lo que quieras, contestó el rey Entonces, yo elijo al rey, dijo la anciana Por haber elegido al rey, todo lo mío es tuyo, le contestó el rey La anciana, sabia y nada avariciosa, eligió lo mejor El rey, el dueño de todas las cosas, el señor del reino Y entró a formar parte de la familia del rey Elegir al rey, elegir a Cristo Exige asumir su vida, su destino Exige servir, lavar los pies, mancharse las manos Comer con los pecadores, obedecer al padre Dar la vida La pregunta que debemos hacernos es No la que hizo Pilatos ¿Eres tú el rey de los judíos? Si no, ¿eres tú Jesús el rey de mi vida? Si en mi cabeza No en mi corazón Está Jesús Él está reinando en mí Muestra mi vida Que Jesús Es mi rey En mi doble ciudadanía, digámoslo así Prometo lealtad A la bandera de mi país Pero como cristiano Prometo lealtad a mi rey Y salvador Solo a Jesucristo, a nadie más Debemos lealtad Que nuestro rey Nos siga conduciendo Por el camino A nuestro padre Pues bien hermanos Desde el punto Hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El Sembrador Alimentado Con las palabras de la fe